Bueno, hoy traemos este rico plato caliente al estilo de Mango Song Kitchen. Para esto usaremos brócoli, celery, pollo en tiritas, carne en tiritas también o en láminas, cebollín, jengibre, ajo, pimentón de colores, un poquito de cebolla y repollo. Bueno, para que no te pierdas nada de esto, estarán en la descripción todos los ingredientes. En un sartén o una olla vamos a colocar estas tiritas de pollo y vamos a dorarlas ligeramente con un poquito de sal y ajo. Enseguida nuestra carne. Seguidamente los vegetales. Primero agregamos la zanahoria, que es la que más tiempo va a durar para cocerse. Después el celery y así sucesivamente con cada uno de ellos, porque no queremos que las zanahorias nos queden crudas ni nada por el estilo. Aquí nuestros brócolis, la cebolla y los pimentones de colores. Después de esto agregamos nuestros mejillones. Lo vamos a dar a cocinar por unos tres minutos. Un poco de pimienta negra recién molida. Un toquecito de sal. Hay que estar pendiente con la sal porque vamos a usar, miren, salsa de ostras. Si no consigues salsa de ostras, bueno, no le coloquen y ya. Y salsa de soya. Pero antes un poquito de jengibre. Y aquí recuerda que la salsa de soya también tiene tu punto de sal. Nuestro repollo va a ser lo último, junto con el maíz bebé. Ahí lo vamos a dejar por un par de minutos más y estará listo para servir. En un sartén bien caliente, más caliente que planche chino. Agregamos nuestra preparación y flameamos con un poco de coñac. Con cuidadito, fuego con eso. Y buen provecho. Si te gustó el video y no estás suscrito, hazlo. Dale un me gusta, comparte y deja un comentario en la parte de abajo. ¡Candela!